Oaxaca es sede de la 55 Asamblea de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, CNPR, donde se reúnen federaciones estatales, uniones nacionales y otros organismos para definir la visión de la organización, así como el proyecto y agenda para los próximos años. El presidente nacional de la CNPR, Eduardo Orihuela Estefan, señaló que el objetivo es plantear las agendas que les interesan a los productores y encontrar los mecanismos para proponer u orientar políticas públicas que den resultados a los productores de México. Todos estos eslabones importantísimos para que los productores puedan llevar a cabo en las mejores condiciones las tareas que les permitan ser más rentables, más exitosos. ¿Qué queremos? Plantear las agendas que les interesan a los productores, los temas que son de orden técnico y productivo, trabajarlos con ellos, encontrar los mecanismos a través de los cuales podemos participar o orientar ciertas políticas públicas y que de esta forma les damos resultados a los productores hoy de Oaxaca, del Estado, de México y que eso nos ayude cada día a tener productores exitosos y más rentables. Además de hacer que el productor gane más por su trabajo y que tengan mayor rentabilidad los productos agrícolas, ganaderos forestales, acuícolas y pesqueros, asesorando e impulsando proyectos o cadenas productivas para fomentar el desarrollo rural. Es muy amplio los trabajos de la confederación, te diría que estamos haciendo modelos innovadores para llevarles el conocimiento a los productores utilizando tecnologías de la información o llevar los videos que pueden servir como mecanismos de capacitación y sin costo prácticamente a los productores es muy fácil. Hemos estado trabajando con productores de todo el país haciendo este tipo de cosas, trabajamos en la integración de cadenas productivas, buscamos gestionar proyectos que ayuden a la mejora de los productores. Actualmente el CNPR trabaja para combatir la ignorancia y acercar el conocimiento a los productores, sobre qué pueden hacer y cómo hacerlo, ya que en ocasiones producen sin saber las necesidades del mercado, lo que los aleja del éxito. En Oaxaca los productores cada día necesitan saber qué pueden hacer y cómo hacerlo, es decir, hoy tenemos que entender que la producción debería surgir del mercado hacia el productor, qué se está vendiendo, qué tiene demanda, cuáles son los productos que actualmente generan ingresos importantes. Buscar las zonas en Oaxaca donde haya posibilidades para estos productos, implementar estrategias y políticas públicas que detonen esta producción, que haga a los productores más rentables. Tenemos algunos que ya son muy exitosos, el mezcal por ejemplo, hoy actualmente hay un boom del mezcal, no solo en este país sino a nivel internacional y Oaxaca es campeón del mezcal, sin duda alguna es un orgullo para los productores de este país. De la misma forma la papaya, Oaxaca es el principal productor de papaya de México y México es el principal exportador de papaya del mundo. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.